¡Ay, ay, ay! ¡Esta va a pedirte a ver, Pichis! ¡No pasa nada! ¡Enséñale, Pichis, que va a pedirte! ¡Ah, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, ja, ja, ja! Porque nunca me queriste, así como yo te quiero ¡Esta, santiaguero! ¡Esa, voltecita, voltecita! ¡Vamos! ¡Hola, Sara! ¡Carnia de Chávez, ¿verdad? ¡Ah! ¡Ya! ¡Gosando! ¡Bailando! ¡Sofi! ¡Gosando! ¡Gosalo, gosalo, Santa Vera! ¡Gosotelo, otra! ¡Gosando! ¡Gosando! ¡Gosando, ochai, no! ¡Gosando, ocho! ¡Hagías, ocho! ¡Sofi! ¡Gosano! ¡No pasa nada! 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 ¡Porque nunca me queriste, así como yo te quiero ¡Esta guapianita! ¡Eso! ¡Señor! ¡Señor! ¡Esta guapianita! ¡Esta guapianita! ¡Esta guapianita! ¡Baila, baila! ¡Bailando! ¡Esta guapianita! ¡Esta vuotecita! ¡Este va a pedirte, papá! ¡Ya no jala! ¡Ahora con la mamá, con la mamá! 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 ¡Ahora 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 con la mamá ¡Gracias! 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 ¡Saca tu pareja! ¡Saca tu pareja! ¡Dale, dale, dale! ¡Saca tu pareja! ¡Saca tu pareja! ¡Saca tu pareja! ¡Esto! 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 Para la familia Carrión, adelante papá. Mendoza Rodríguez y su hermano. Buenas tardes. A nombre de la familia Mendoza Rodríguez. A un pequeño presente. A un gipote, a un leche, a su corazón. A un león, a un león, a un león. Para que se sirvan. En este momento, en el momento que estamos pasando, es el momento que está pasando. Santiago. Qué bonito. Cinco barriles de cerveza para la familia Carrión, Nolasco. Agradecemos, papá. A ver, agradecemos. Muchísimas gracias. Un beso. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Esta guapialita, chicas! ¡Esta guapialita, chicas! ¡Esta guapialita, chicas! ¡Esta guapialita, chicas! ¡Epa! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Esta va piedita la bonuqueña! ¡Ahí están las sagras! ¡Esto sí! ¡Esto no! ¡Bravo! 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 ¡Bien, bien, bien! ¡In chega! ¡No los mando! ¡No los mando! ¡No se le para! ¡Ya no 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 se le para! ¡Uno! ¡Uno! ¡No puedo! ¡No se le para! ¡No se le para! ¡No se le para! ¡Gózalo! ¡Gózalo! esta guapianita santiaguera ahí está la familia está voltecita, voltecita gózalo, gózalo santiaguera muévelo, muévelo santiaguera muévelo, muévelo como noche mamacita luna marco solís muévelo, 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 muévelo muévelo, 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 muévelo muévelo, 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 muévelo muévelo, 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 muévelo ¡Esa voltecita, voltecita, mami! ¡Gótalo, gótalo, Santiago! ¡Gótalo, gótalo, Santiago! ¡Esa voltecita, voltecita! ¡Esa voltecita, voltecita! ¡Vuelta, mamá, vuelta! ¡Ay, mi huancabelicana! ¡Rico, Santiago! ¡Rico, Santiago! ¡Santiago para ti! ¡Santiago para mí! ¡Esa voltecita, chicas! ¡A ver! ¡Esa voltecita, Santiago! ¡Dale, dale! ¡Esa voltecita, enséñale! ¡Hazle dar vuelta! ¡Igualito, igualito! ¡Dale, mamá, dale! ¡Baila, baila, papá! ¡Baila, baila, baila! ¡Gota, gota! ¡Vaya, baila, baila! ¡Vaya, baila! ¡Ahí está! ¡Vaya, baila! 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 Baila, baila los santiagueros 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 ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, planita! ¡Vamos, chicas! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, chicas! 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 ¡Vamos, chicas Por acá ya nos jalan, ya nos jalan por acá. Mueve, mueve la cabeza. ¡Exacti! ¡Estando! ¡Eh! ¡Qué le explicado! ¡Qué le explicado! ¡Qué le explicado! ¡Qué le explicado por el brazo! ¡Dónde está el baile! ¡Purito el chinchazo! ¡Purito Pension 65 por acá! ¡Purro más! ¡Purro más! ¡Eso! ¡Ahora! ¡Dónde están, Quiero! ¡Dónde están, Quiero! ¡Dónde están, Quiero! ¡Eso! ¡Ahora! ¡Gánale! 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 Ya no puede, ya no jala, hubieran traído a tu hija, a tu hermana para que te reemplacen mamá. Eso sí, ¡sono! ¡Esta guapadita chica sale duro! Ya no puede, ya no puede, ya no es cuarenta, ya no sube, ya tengo más que funcionar. ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Ahí estoy con la botella! ¡Ahí estás con su hermano! ¡Qué pena que tomes con la voz! ¡Dime mi amor, nunca me salto! ¡Tengo en mi lado, a mi rubia separado! ¡Dime mi amor, nunca me salto! ¡Tengo en mi lado, a mi rubia separado! ¡Esta vuelta, chicas! ¡Esta vuelta, chicas! ¡Esta vuelta, chica! ¡Dime mi amor, nunca me salte! ¡Esta vuelta! ¡Suscríbete al canal! 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 A ver, ¿dónde está la señora Clotilde, en Olasco? Eh, hijas, a ver, agüita para mi orquesta, por favor. Y al que toca, al que canta, tú ya sabes que se los deca. ¡Ay, cariño, no! ¿Dónde está la señora Clotilde, en Olasco? Eh, hijas, agüita para mi orquesta, por favor. ¡Ay, cariño, no! ¡Ay, cariño, no! Antonio Mendoza y familia. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Acá! Antonio Mendoza y familia. ¡Arriba los besitos! ¡Arriba! Con amor y cariño de parte de sus amigas las vírgenes del Perú. ¡Gatita! 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 ¿Dónde estás Gatín? Porque Gatito, Olasco, dice. ¡A ver, una guaperita mejor! ah es especial para mis primas casi morazco y su foto y también para mis primos Rodrigo Norasco Pablo Norasco y para mi amiga y para mi fin y para todos mis familiares que de verdad los quiero y los amo mucho porque el único Santiago Taltayal ha venido y también para mi comadre Erika y Dauro que muy pronto también para la familia Flores para familias Flores que muy pronto también la verdad es hermanita y la verdad es mi cuarto hijo y también para mi hijo muy especial que lo amo y lo adoro mucho al cine de Jesús de la Oca él es mi tesoro mi amor lo amo y lo quiero mucho dale su vuelo él es mi hijo muy especial para mi amor y también para Antonio Mendoza que es el abasto porja ¿dónde estás? Salud salud ahora sí seguimos seguimos el abasto el abasto el abasto el abasto por qué no soy un buen delante para que se vuelve mi cariño al primero por el 22 al segundo por el 13 al tercero por el mantenido en la puerta de su casa muy lejano al primero por el 22 al segundo por el 13 al tercero por el mantenido en la puerta de su casa muy lejano presalbros presalbros tu y mi hija yo le le doy la hija ¿Por qué no soy juguete de nadie para que se burlen de mi cariño? Este amor es tu y mi vida y a los traiciones ya les he llevado. ¿Por qué no soy juguete de nadie para que se burlen de mi cariño? Al primero, por ser mentiroso. Al segundo, por ser tracionero. Al tercero, por ser mentiroso. En la vuelta de su casa, lo he dado. Al primero, por ser mentiroso. Al tercero, por ser mentiroso. Al tercero, por ser mentiroso. ¡Ajú! 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 ¡Ajú, la otra chica! ¡Ajú, la otra chica! ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a... ¡Vamos a... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡V være! ¡Vamos! ¡Cántalo, cántalo, cántalo! ¡Cántalo, cántalo, cántalo, cántalo! ¡Cántalo, cántalo, cántalo! ¡Cántalo, cántalo, cántalo! ¡Cántalo, cántalo, cántalo! ¡Cántalo, cántalo! ¡Cántalo, cántalo! ¡Cántalo, cántalo! ¡Cántalo, cántalo, cántalo! ¡Cántalo, cántalo! ¡Cántalo, cántalo! ¡Cántalo, cántalo, cántalo! ¡Cántalo, cántalo! ¡Cántalo, cántalo, cántalo! ¡Cántalo, cántalo! ¡Cántalo, cántalo, cántalo! ¡Cántalo, cántalo, cántalo! ¡Cántalo, cántalo, cántalo! ¡Cántalo, cántalo, cántalo! ¡Cántalo, cántalo! ¡Cántalo, cántalo! ¡Gota, gota la vida de Alcarlo de Reynoso! ¡A ti solito te adoro! ¡Gracias, mamita Frutilde! ¡Gracias, hijas! ¡Gracias a la botella Cario Donazzo! ¡Gracias, Mimich y Tupilla! ¡Serás otro, Posterira! ¡Gracias! ¡Gracias, Mimich y Tupilla! ¡Arriba! ¡Las chelas! ¡A mí! ¡Sé mi sube bailar a caminadito! ¡Ven, mi bailarina desde su lado, papá! ¡Eso! ¡Lo cantamos, lo cantamos! ¿En qué momento estoy conocido? ¿En qué momento? ¿En qué momento? ¿Me estoy buscando para llevar la vida? ¡Ya lo llevo! ¿En qué momento? ¿Te he conocido? ¿En qué momento? ¿En qué momento? ¿Me estoy buscando para llevar la vida? ¡Ya lo llevo! ¿En qué momento? ¿Me estoy buscando para llevar la vida? ¿En qué momento? ¿En qué momento? ¿Dónde están los caritas de ángel? Es el que te engañe con esa carita de que no mata nada. ¿En qué pago? ¡Son trementos! ¡Trementos! ¡Trementos bandidos! ¡Mentirosos! ¡Eso! ¡Arriba! ¡Arriba las llenas! ¡Arriba las llenas! ¡Arriba las llenas! ¡Lo cantamos como dice! ¡En qué momento! ¡En qué momento! ¡En qué momento! ¡En qué momento! ¿En qué momento? ¿En qué momento? ¿En qué momento? ¿Me estoy buscando para llevar la vida? ¡Lo cantamos! ¿De unos17! ¡Greszeavales! ¡Arriba las llenas! ¡Con carita de ángel! ¡F Agency! ¡Arriba las llenas! ¡Y corporal! ¡Es desgrado amada! ¡Arriba las llenas! y mentiroso para que suena tu carita de aire eso es un rotecito donde están las cervezas cervezas arriba cervezas arriba vamos a mi baila lo cantamos ahora porque se te quita en ti así me arranque en el corazón mi sufrimiento todo mi tormento todo termina en este momento ahora por Dios que te olvidaré así me arranque en el corazón mi sufrimiento todo mi tormento todo termina en este momento porque todo lo que haces en nuestra vida aquí mismo todo se paga nadie se va a hacer sin ganar lo que se ha hecho el sabotecina vamos a bailar vamos a bailar vamos a la familia Arroyo la familia Tomasco la familia Tomasco sin ganar lo que se ha hecho con mi cariño otra vez se sabe yo me llego la ansiedad ahora por todo lo que se ha hecho hasta canto porque daño me salto ¡Ojo de trozo! Te aremos esta cremosa. ¡Ojo de trozo! Perojos לא pagarás. Todo el cambio queda tosado mi corazoncito Tarde de vibrato no pagarás Esa buen testita, vamos Mishki Perú Mishki Kukia Perú, eso Lo cantamos como dice Cuántas veces jugaste con mi cariño Muchas veces te ríes que no lo hicieras El alcohol con los caseros estás pagando Por el daño Cuántas veces jugaste con mi cariño Muchas veces te ríes que no lo hicieras El alcohol con los caseros estás pagando Por el daño que estás pagando Con el corazón, tú no pagarás Por acá nunca con mi cariño Es mi malpensa que ya me salió El alcohol con los caseros estás pagando Donde están las cervezas, se libertas, se libertas, arriba, se libertas, arriba, arriba los vasos Es la buena ciudad, con ganas A uno, a uno A uno, a uno Para mí, para mí, para el mundo ¡Arribámonos! ¡Vamos, vamos! ¡Llévame a tu casa! ¿Qué pasa cuando te pones que tengo miedo? ¿Para qué pasa cuando te pones que tengo miedo? Sigo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando te pones que tengo miedo? Básame, pásame, pásame. Yo me tengo miedo a tu cabello de mi corazón. ¿Qué pasa cuando te pones que tengo miedo? ¿Cuántas dan las chicas almeras? ¡Solteras, arriba! ¡Solteras, arriba! ¡Viva esa bellecita! ¡Y que viva la solitaria! ¡Viva la solitaria! ¡Aguardo! ¡Aguardo! ¡Para ti, para mí! ¡Para el mundo! ¡Ahí ya ya! ¡Desmerdito! ¡Será porque estoy tomando! ¡Aguardo! ¡Que se lo que yo se asalte! ¡Que se lo que yo se asalte! ¡Ya muyaqueros! ¡Desmerdito! ¡Desmerdito! ¡La kullandera! ¡Se lo que yo se asalte! ¡Desmerdito! ¿Qué pasa? ¿Dónde estamos? Estamos desvistas, estamos desvistas, estamos desvistas, ¡Soxy! 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 ¡Vamos! ¡Ah! 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 ¡Me troleas! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!